Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está mi celular? ¿Quién se lo dio? Gracias por ver el video. Me picó con la llave. Ellos son los que agreden. ¿Cuál es su nombre, señora? Me picó con la llave. ¿Cuál es su nombre? No, no le doy mi nombre, pero me picó con la llave. Al momento que llegamos, las señoras se acercaron, apenas abrimos las mantas y ellas se vinieron sobre nosotros. ¿Dónde estaban ellas? Ellas estaban ahí en ese poste. Nosotros veníamos de este lado de la gasolinera, apenas empezamos a caminar, ellas vinieron. Que no vienes la corporación privada, apenas abrimos las mantas y ellas se sienten. ¡Neño delincuente, bebé! Se siente niño delincuente, bebé. Se siente niño delincuente, bebé. Delincuente, bebé. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oficial! 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 ¡Tíralo para allá! ¡Porque no hace nada de la policía! ¡En reglas! ¡Eh! ¡No nos están ayudando! ¡No están golpeando a la gente! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Señor, en esta parte acaban de golpear a patadas y golpes a un ciudadano. ¡No hace nada! 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 ¡No estamos lastimando a nadie! Yo no entiendo, señor, pero ¿por qué no piden esfuerzo? ¡Están agribiendo y no han hecho nada! No, 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 no. No, 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 no. ¡Presidente, presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Presidente, presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! La agresión sufrida hoy a causa de los priistas coahuilenses, esta gente humilde, esta gente que no sabe lo que hace. Aunque aún así no merece que se le disculpe, porque cometen un crimen y un error, el de querer oprimir la libertad de expresión de ciudadanos pacíficos como nosotros. Enrique Peña Nieto, el PRI nacional, el PRI de México, el PRI de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, Humberto Moreira Valdés, son los responsables de ese PRI que quiere volver a oprimir a todo, a todo el país, a toda la nación. Tapar bocas, comprar voluntades. Este no es el país democrático que todos queremos. No, PRI. Este no es el México libre, el México plural, el México respetuoso, el México tolerante que los mexicanos exigimos y necesitamos para el desarrollo. La agresión sufrida por nosotros el día de hoy en Saltillo, en que estaba el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, hoy sábado 12 de mayo del 2012, es una agresión que no tiene nombre y no tiene perdón. México, por favor despierta, reflexiona tu voto, no se lo entregues a asesinos, asesinos con trayectoria, asesinos experimentados que durante 70 años, más de 70 años, oprimieron y robaron y saquearon a la nación. Enrique Peña Nieto, Coahuila no te quiere. Rubén Moreira Valdés, Coahuila no los quiere, aunque compren voluntades con el dinero de la sociedad, aunque compren votos, aunque compren opiniones y aunque compren a los medios de comunicación. Coahuila no los quiere. Coahuila, México no te quiere y nunca, nunca permitiremos que callen nuestra voz. Felicidades a los hombres, a las mujeres, a los niños que hoy fuimos agredidos, porque, porque todos somos, somos, somos héroes, somos ciudadanos responsables, dignos, dignos de llamarnos mexicanos valientes, no piltrafas como el PRI. ¡Fuera Peña Nieto! 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 ¡Fuera! ¡Artesino! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!